El video a ver si se cumplieron los requisitos Vamos a ver Vale, si Ha habido mas de un like Así que Una patria se ha cumplido Y vamos a buscar primero Ah, ahí está Ah, ha comentado Tres veces, si me acuerdo que había comentado Tres veces Y creo que lo voy a fijar Este, mi o la buena Vamos, ahí está Fijado Ahora El usuario que escogí Es este Josiel dice tuvo buena suerte Si, obvio Recuerda que en el GD normal estoy como Josiel Sanibal Y aquí le puse Gracias por el comentario amigo Y aquí lo voy a poner Y listo Obviamente ahí está como fue seleccionado Y bueno Pues vamos a ver entonces en el GD A ver que nos encontramos Vamos allá Bueno, primero vamos a ver A ver si Mira, aquí está A ver si es Josiel Si, ahí está Ahora tengo Ahora si, ya somos amigos En el GD Así va a ser Todos los amigos Cuando obviamente acabe Un video de un perfil Así va a ser Obviamente ya no es esto Así va a ver Así que vamos Josiel Sanibal Ahí está Tiene 662 estrellas 1473 diamantes 64 monedas 129 user coin 27 Bueno y aquí tiene sus comentarios Sus publicaciones SpeedRacer GG Vamos a darle like En el último Se ha pasado a SpeedRacer Y bueno Tiene Mi Stups O sea que es su canal de YouTube Y cuenta de Twitch Vamos a revisar a ver los dos Que hay Pero por ahora vamos a revisar Sus niveles Y ya tengo jugado este Vale Son 5 Empezaremos por el Por el De sus primeros niveles Hasta el último Que ha subido Vamos a ver este Orbe de rebote 6x2 Ahí vale A ver que tal será Y es copiado No sé si WTF Ah ok Actúa como un cubo esto A ver Vamos a darle bien Tiene un salto Ahí Ok Ok Tengo que controlar bien los saltos A ver Sigue No Aquí tengo que hacer un doble salto Ahí LOL LOL Pero cuál es el salto O sea Ahí A ver Creo que En esta parte de la fila Debe haber Orbes Rosadas Y en la siguiente Debe haber En la parte de arriba Debe haber Orbes amarillas A ver Sí Ahí está Ok Por favor Soporta Tropea Así cerca Bien Vale Listo Primero Es un buen reto Esto No se mal Vamos a comentarle Aquí Ahora son dos orbes Que debes manejar Y aguas Con la orbe negra Bien Más o menos Ya le entendí El truco Esto lo voy a poner Aquí Ahí está A ver Bueno Estoy primero Pero quiero saber Esto Vale Creo que es de él Es de él Así que vamos a dejarle su like Y vamos a ponerle Dificultad No me ha costado Tanto Porque ya Le agarre el truco Así que yo le voy a poner Un 3 Para mí Personalmente Vamos al siguiente Que es este Multi-Orbe de rebote Y tiene la misma canción No No A ver Pero a ver ¿Cómo es esto? ¿Qué hago aquí? Ok 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 Tengo que manejar Tengo que manejar Tengo que mantenerme Al medio No la caigan Por favor No No Bueno la caí La caí Fue mi culpa Es que es difícil Esto Puta man Tengo que mantenerme Tengo que mantenerme Al medio A ver Sigue por favor No la caigues A ver 1, 2 En el otro Me estaba manteniendo bien Por favor Solo al medio No No hagas ninguno Esto Por favor Bien 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 Genial Genial Bueno Este me ha costado 10 minutos ¿Cómo es esto posible? Sí Es posible Es posible A ver ¿Qué dice? Aquí hay desmadre de hordes Las hordes rojas amarillas Rosadas Rosadas Ahí era Y ver Ok Vamos a poner aquí Otro G GG Porque sí Ese también es un buen reto No está mal O sea Yo sí creo que tiene niveles de reto No es A ver Otra vez Soy el único Que ha completado Sus dos niveles Hasta ahora Da Y Este yo le pondría Un 4 No un 5 Un 5 Un 5 Tal vez Bien Ahora solamente faltan 3 niveles Vamos a darle Vamos a descargar Mi propio efecto 9 Circles Imagino ¿No? Porque ahí hay una C Imagino que debe ser Circles No hay comentario No hay comentario No hay comentario No hay comentario Vamos a darle Primero No hay comentario No hay No hay No hay Vamos a darle Oh Vale No está mal Y era menos uno, o sea que no había velocidad de nada para hacer, eh. Terrible por tanto. Awesome! Perfecto. Mmm... Si tuviera que calificar el efecto Night Circles... Me gusta, no está mal, pero... El ese de los bloques no me gusta tanto. El color, oscurito, ¿no? No queda bien. Pero el fondo y lo demás sí está bien. O puede que me equivoque. Vamos a darle... Vamos a darle... Buen... Efecto. Buen efecto, la verdad. Está bien. Y bueno, aquí ya yo sí, pues... Se los quiso pasar porque sí, pues... Estoy segundo, estoy segundo. No ha sido tan difícil, así que yo también le doy un 4. Quedan 2. Vamos a ver este... Un... Unamet 10. Vamos a ver... No, tampoco no hay descripción. En los... En los primeros sí había descripción de Tino. Bueno... Bueno... Eh... Imagino que es Rando... What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? A ver... A ver... Es que... ¿Qué tengo que hacer ahí? Ah, vale, vale. Creo que es así, ¿no? O sea... A ver, espérate. ¿Tengo que tocar eso? ¿No? No, no tengo que tocar eso, ¿o sí? Ah, bueno, ya. Listo. 56. No. No puedo más. Es muy difícil esta parte. No sé qué... Qué tengo que hacer. Por lo menos debería ponerme ahí unas letras. Las instrucciones, ¿no? Porque no, no entiendo. Es algo que se me esté buqueando. A ver, vamos a escribir aquí... ¿Cómo... Se pasa... Esto? Así, así. Con... Con cara de asustado porque... Lo voy a poner ahí 56%. Aunque... Aceptar. Lo he intentado, eh. He perdido bastantes intentos. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a... A ver... Tu... Qué dificultad le puedo ponerlo. Mmm... Ta 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 ta... Bueno, como ni siquiera me lo he pasado, pues... Yo le pongo un 6. Y bueno, a ver... Agustined XD se la ha pasado. No sé cómo... Creo que es un dios porque... Yo no me lo paso. Y ni siquiera el creador se la ha vuelto a pasar, eh. Normalmente... Lo ha verificado porque... Bueno, vamos al... Último que nos queda. Y no sé por qué tengo 80% en esto. Salvo que lo haya jugado, pero... Imagino que no. O sea... Jackpock. A ver... Creo que sí le he jugado, ¿no? Creo que sí me acuerdo, pero no... No... Obvio que me acordaba. A ver... Tu, 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 tu... Tan, 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 tan... ¡Woo! Por favor... Vale, esto me lo puedo pasar, eh. Por lo menos puedo llegar más lejos. Y ni siquiera sé cómo llegar al 83%. Creo que habrá sido un indirecto, la verdad. Por favor... ¡No! Mira para abajo. endrón, que darle antes. Ok. Oh, ok. Tanto que darle antes. Vale. Conciéntrate, no te explico ya Conciéntrate Dara, no A ver Por favor NULL ¿Qué hay que tengo que hacer? No entiendo A ver Salvo que le dé 3 veces en esa parte Pues no, no creo Venga Concentración, vamos Ahí mi cara en el estilo zombie No puedo estar perdiendo mucho Tampoco no es que sea un jugador mediocre No debo estar perdiendo Por favor Bien Bien, pero ¿Qué hago ahí? Bien, vamos Y ahí tengo que saltar Gilipollas Ok No ¿Y ahí qué hago? Ok Sale No Y qué raro que hay que llevar los 50 Eso sí, no sé Soy una bestia Voy a hacer unos últimos intentos En este nivel Si no me lo paso creo que lo dejo ahí Aunque tampoco no quiero dejarlo Porque por lo menos sé que puedo pasármelo Ahí está Ahí está Ok Vamos Lo sabía Lo sabía Listo Demo 4 Es una preview de un demo así que vamos a ponerle aquí GG 22 intentos ahí también quiero ¡ah! ya ven buen reto lo había puesto me imagino que habría jugado esto en un directo vamos a aquí sí, soy el único que se lo ha pasado ok vamos a dejarle un like y esto de dificultad yo le pondría dificultad 6 sí o sí dificultad 6 y bien ya terminé los cinco niveles bueno pues ahora pues vamos a ver su canal de youtube y también su cuenta de twitter yo no uso twitter así que realmente lo visiten vamos a ir bien aquí estamos en su canal de youtube llamado JosiasAnibalYouTube aquí tiene sus videos aquí pueden ver su contenido yo no voy a mostrar no voy a entrar en ningún video porque ya depende de ustedes si quieren entrar y quieren ver sus videos ¿vale? tiene 93 suscriptores buena eh y bueno vamos a su cuenta de twitter y aquí está Sonic Heroes es que yo veo que le gustan mucho los juegos de Sonic y de Undertale que son los juegos que más juega a ver tiene nueve seguidores no nueve o sea él ha seguido nueve pero seguidores todavía no tienen ni uno así que yo voy a seguirlo porque si tengo cuenta de twitter solamente que no la uso ahí siguiendo bueno soy el primer seguidor de JosiasAnibal espero que lo vea en twitter bien ya está su ya tiene su cuenta de youtube que ya lo vi y también su cuenta de twitter y bueno aquí vamos a añadirlo que vamos a ponerle hola soy Liz XB listo así nomás enfrente y ya está listo ya está ya le envié su youtube y bueno los requisitos para hacer la parte 3 este video tiene que llegar a dos line o más así 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 fácilmente ustedes solamente llegan dos likes o más y ya está yo obviamente voy a subir la tercera parte no sé qué día si lo voy a subir no se preocupa y el otro requisito también es que JosiasAnibal me comente obviamente como lo hizo Josias que me comente y ya listo con eso obviamente ya voy a subir la tercera parte si se cumple esos requisitos gracias por ver el video yo soy y nos vemos chau chau chau